Música Música Se presenta la civilización, el zapateo Música Se presenta la civilización, el zapateo Música 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 restan 10 minutos, restan 10 minutos. Saludos, con aire, en venta, adiadora. 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 Omar, Omar Hernández, el rey fator Messi, Omar Ramos, el rey fator mayor menor Juan Manuel, Javier, Omar, el rey fator menor Omar, Ramón Hernández, el rey fator menor Es la rey fatoria, el rey fator menor Margarita, el rey fatoria, el rey fatoria Fatoria, el rey fatoria Fatoria, el rey fatoria, el rey fatoria Fatoria, el rey fatoria, el rey fatoria, el rey fatoria En este sentido de la actividad de la comunidad de Juan Juliana, haciendo presente una vez más en el encobargado nuestro decimito coronel. A la estación, a la naturaleza, a los jurados, 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 y muchas gracias a todos los jurados. Resta cinco minutos, cinco minutos últimos. Finalmente, las fallas de los pastores, la lucha, un campaneo de silencio, tomando la figura de cuatro hombres, que se han permitido pasos, y tanto, en forma discapacitada, la reina con Inglaterra, que se han permitido que el figure del opening. A Juan de Liana, agradezco sus participaciones y a la primera dama y a la alcaldesa de San Juan de Liana. La cadena de Correo, le digan, que gracias. Aquí tenemos el pastor, haciendo despliegue de destreza, de su capacidad de valorarse. Gracias, Correo, por participarnos, por dejar participar en esta planta de destreza. Gracias, Correo. Gracias, Correo. Gracias, Correo. Dos minutos. Gracias, Correo. 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 Dos, uno, cero. Ahora, que ya todo acabó, no puedo vivir sin tu amor. Amándote, viviré, amándote hasta el final. Amándote, viviré, amándote hasta el final. Sin ti, no puedo vivir sin ti. Estoy muriendo de pena. Estoy muriendo de pena. Sin ti, no quiero vivir sin ti.